A ver si ustedes recuerdan este tema, año 1996 Que te has vuelto a enamorar Te has contado que te quiere como a nadie y que no te hace mal Si me alegro en realidad Merecías un amor que te quisiera y te supiera valorar Que he visto por ahí Caminabas de sus brazos sonriendo y luces tan feliz Si, mereces lo mejor Pero no puedo entender que tu alegría ni me cause tal dolor No te vayas, no te voy a reprochar Una cosa solo quiero preguntar ¿Cómo puedes olvidarte de lo nuestro? Y yo no puedo hacer igual He tratado de olvidarte en otro amor Y no puedo He tratado de arrancarme de la piel a aquellos besos He tratado de encontrar un nuevo amor En otro cuerpo Y lo único que hago es recordar que no te tengo Que no te tengo No te vayas, no te voy a reprochar Una cosa solo quiero preguntar ¿Cómo puedes olvidarte de lo nuestro? ¿Cómo puedes olvidarte de lo nuestro? Y yo no puedo hacer igual He tratado de olvidarte en otro amor Y yo no puedo He tratado de arrancarme de la piel a aquellos besos He tratado de encontrar un nuevo amor En otro cuerpo Y lo único que hago es recordar que no te tengo Que no te tengo Que no te tengo El coro dice He tratado de olvidarte y te juro que no puedo He tratado de olvidarte y yo no puedo Y es que No puedo, no puedo Olvidarte en otro cuerpo y otra piel Solo me hace recordar tus instintos de mujer No puedo, no puedo, no puedo No puedo olvidarte He tratado de olvidarte y yo no puedo Y he tratado No puedo, no puedo De arrancarme de mi mente esos besos del pasado No puedo, no puedo Solo he terminado pensando en tu cuerpo Y te juro mujer que te amo No puedo, no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo He tratado de olvidarte y yo no puedo He tratado de olvidarte y yo no puedo Que no puedo, no puedo Que no puedo, no puedo Que no puedo, no puedo Yo 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 no puedo, no puedo Si no puedo, no puedo Para que al menos los labios esos besos de tu boca Si tan solo con mirarte esa furia me provoca Que yo no puedo vivir en un minuto sin ti Si sabes que eres llanero, yo te juro que no puedo Si no puedo, es que no puedo olvidarte 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 Vamos a ir a darle yanqui Vétele mago pa' que mi gata prenda los motores Vétele mago pa' que mi gata prenda los motores ¡Eh! 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 Muchas gracias. Gracias.